Sus palabras han conmovido a los usuarios de las redes sociales. Sofía, orgullosa, define su condición en pocas palabras. La niña de 7 años compartió emocionada su próxima visita a Disneyland. La historia de Sofía no ha sido fácil. Es de origen ruso y su madre biológica, al notar su condición, decidió abandonarla. Jennifer Sánchez, su madre adoptiva, afirma que desde que vio a la pequeña, decidió acogerla en su casa con amor y espera que su caso sea un ejemplo de superación para otras personas que, como Sofía, nacieron con síndrome de Down. Sofía es especial para nosotros. Mis hijos la quieren mucho. Me gustaría que todos vean en ella un ejemplo. Estamos felices de que esté con nosotros. Jennifer sube a diario fotos de Sofía en sus cuentas de redes sociales, donde la muestra como una niña feliz y que hace su vida con normalidad. El video con el emotivo mensaje de Sofía ya tiene más de 20.000 reproducciones.